Poesía lírica en Radio Tigre Este día tenemos para ustedes dos poesías de Facundo Valdés que esperamos les agraden Abierto está el portón Un amor sólo de carne perecerá Un amor sólo de espíritu no florecerá Sólo en el balance se encuentra la obra imperecedera A pesar de los años que cuelgan en el frontón de mis terribles halles Nunca serán extraños a mi pobre corazón tus dulces besos Y abierto está el portón de noche y día Adornado de una mata de cerezas Por donde has de regresar un día No puedo relacar de mi ostracismo Hundirá el bajel de mis tesoros Y a pesar de fingir tanto machismo Que me tiene anquilosado de cadenas Tiembla el corazón ante el olvido eterno Y agoniza en los suplicios de sus tristes lloros Estoica, inmarcesible, mi esperanza tu regreso esperará Aunque en el tierno corazón sienta una lanza Que se hunde en el dolor de mil infiernos Tal es la verdad este amor desesperado Que aunque no volvieras te amaría Que aunque sin vida cayera desplomado El mismo viento en mis cenizas llevaría A donde estés, mujer de mis anhelos Por eso no cierro el portón de mi esperanza Donde cuelgan racibos de cerezos Y el haberte llegado un día Y la gananza ha de hacerlos madurar Con la caricia de tus dulces besos Versos, nacos, aquí te afunda Hay versos que salen de la oscuridad Y al tocar la luz se convierten en fantasmas Unos dicen que se fue para Hungría Otros que murió de amor Y una mañana muy fría se encontró con su creador Mas yo sí sé la verdad De la gitana rebelde que vive en la soledad De mi corazón endeble Gitana de mis amores Nunca la dejé de ver ¿Y cómo? Si eran vagas en los corredores Aperidos de mi ser Hoy entré en mi corazón Con un ramito de flores Y se los puse en un vaso Y le desojé una oración Después de un tiempo volví De una tarde en el ocaso Y tomándole la mano Le susurré Muchos versos sencillos y calurosos Un grito salió de mí Cuando horrorizado vi Que un enjambre de gusanos Comía en sus labios tersos En las cuencas de sus ojos Temblando me guarecí Despertando en la mañana Y aunque la sigo adorando A visitarme nunca volví La tumba de mi gitana La tumba de mi gitana La tumba de mi gitana En las cuencas de los ojos Quintena-guenca Este año